Es indiscutible que el mundo ha hecho verdaderos progresos en la reducción de las emisiones presentes y futuras. Aunque aún estamos muy lejos de alcanzar nuestros objetivos climáticos, los pasos positivos que hemos dado deberían reforzar la idea de que el progreso es posible y de que la desesperación por no cumplir las metas podría ser contraproducente. Los datos de la Agencia Internacional de Energía muestran que el pico mundial de CO2 se podría alcanzar en 2024, lo que significaría que a partir de ese año las emisiones se reducirían paulatinamente. La agencia señala cinco pilares para mantener abierto el camino de mantenernos por debajo del aumento de un grado y medio de temperatura. Entre ellos está triplicar la capacidad renovable y duplicar el ritmo de mejora de la eficiencia energética para 2030. También está eliminar el 6% de las emisiones que se deben a la liberación indeseada de metano durante la extracción y manipulación del petróleo, algo que se exige ya a las petroleras y que se plantea que deben ser ellas quienes corran con los gastos resultantes de atajarlas. El crecimiento de la producción de acero, cemento y electricidad quemando carbón alcanzó su máximo en 2003, 2010 y 2012 respectivamente. Del mismo modo, las ventas mundiales de coches, motos y camiones con combustión interna alcanzaron su máximo en 2017, 2018 y 2019 respectivamente. La construcción de centrales eléctricas de gas alcanzó su máximo en 2002 y las ventas de calderas de gas en 2020. Todos estos picos máximos de producción son señales que preparan el terreno para los descensos en el uso global de carbón, petróleo y gas que se esperan para finales de esta década. Una importante diferencia entre la crisis energética de los años 70 y la actual es que hoy disponemos de la tecnología y las energías limpias necesarias para una transformación. La energía solar, la eólica, la eficiencia energética y los coches eléctricos están bien establecidas y disponibles y sus ventajas se ven reforzadas en medio de las turbulencias de las tecnologías tradicionales y de las tensiones geopolíticas. La inversión en energías limpias ha aumentado un 40% desde 2020. Queda camino, pero tenemos herramientas y las estamos usando. Una forma alternativa de entender dónde estamos y dónde deberíamos estar en materia climática es ver cuánto podemos emitir para no rebasar el límite seguro de calentamiento de la atmósfera. Al ritmo actual de emisiones, en seis años habremos emitido todo el CO2 que nos mantendría con un calentamiento por debajo de un grado y medio respecto a la era preindustrial. La Agencia Internacional de Energía afirma que las actuales políticas gubernamentales nos llevarían a un calentamiento global de 2,4 grados centígrados en 2100. Se trata de una mejora significativa respecto a los 3 grados y medio de calentamiento que se esperaban con las políticas vigentes antes del Acuerdo de París. El calentamiento se limitaría a un grado coma 7 si todos los países cumplen sus compromisos climáticos a corto y largo plazo. Esto aún nos mantendría lejos de quedarnos por debajo de ese grado y medio de calentamiento. Pero es un camino que, según la agencia, es difícil aunque sigue abierta. Mirando lo que los gobiernos hacen y no lo que los gobiernos dicen, el camino para no superar el grado y medio de calentamiento se hace cada día más difícil. Pero la reciente aceleración de las energías limpias mantienen abierta la vía. El Acuerdo de París de 2015 supuso aplanar la curva de emisiones. Aún no las estamos reduciendo lo suficiente, pero al menos no crecen tanto como antes del acuerdo. Y sabemos que la seguridad climática aún está a nuestro alcance.